La cruz de tu mano En tu mano podrá Alumbrar otra vida Y las luces de un nuevo amor Se encenderán En la cruz de tu mano El sol se ha arrastrado la estrella En tu mano lo he visto yo Tú me querrás Todo aquello se perdió Pero puedes empezar El camino de los dos Es querernos y olvidar En tu mano descubrí Un camino de ilusión Tú lo sigues junto a mí De la cruz de tu mano En tu mano lo he visto yo 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 Un camino de la cruz de tu mano lo he visto yo